Gracias. Estamos en el frontón Vizcaya, detrás del frontis no se ve, hay otro edificio, la Quidolechea es la sede de todas las federaciones deportivas de Vizcaya, incluida la de fútbol, que están aquí reunidas. Este complejo deportivo ha sido construido por la Diputación Federal de Vizcaya. Quiero darles de verdad la bienvenida a esta casa, quiero desearles lo mejor como representantes del fútbol, ya nos gustaría que San Mamés sea sede de la Eurocopa en el año 2020, sin más, sin poner a nadie ningún aprieto, los que no conocen el campo lo van a ver. Y también la afición que nos han hecho que esta parte de la gran familia del fútbol mundial de Vizcaya tenga una organización muy especial. Gracias. 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 Gracias.